Hoy estamos en Ellín, que es provincia de Albacete, y yo me encuentro muy bien y derramo la confianza, porque aquí estoy muy feliz en Residencia Las Azas. Y ahora vamos a hacer, y muy contenta lo digo, porque queremos hacer una receta de suspiros. Los enseño la receta, que bien lo puedo decir, para que hagamos suspiros en este pueblo de Ellín. Estos son los ingredientes para hacer los suspiros. Tres claras de huevo, azúcar, almendra troceada, raspadura de limón. Así se cocina. El primer paso para hacer los suspiros es separar la clara del huevo de la yema. El segundo paso es echar el azúcar en las claras. Lo vamos a batir para ponerlo a punto de nieve. El tercer paso, tenemos que hacer ralladura de limón. El siguiente paso, como ya hemos rallado el limón, ahora es echarlo aquí. Ahora ya están los suspiros, a falta de echar las almendras. Ahora ya tenemos hecha la mezcla y ahora ya vamos echándolo a los moldes. Esto no se puede llenar mucho la caja, porque sube para arriba y al estar muy llena se caerá. Entonces no hay que llenarla mucho. Madre mía, lo que a mí me gustaba de hacer y como me recuerda, hoy estoy yo disfrutando. De ver lo de cuando eran mis hijos pequeños lo que yo estaba trabajando. Y ahora el último paso, vamos a hornear los suspiros para que podamos disfrutarlos. Ya están los suspiros y ya están preparados para que ahora ya cada persona se dé cuenta que puede ya hacerlos en su casa. Si te ha gustado, síguenos. Qué bueno que está el suspiro de que nos siente muy bien, porque ahora llegan los días que los podemos comer.